Música Nos encontramos a 128 kilómetros del rancho hasta nuestras instalaciones Música Nos encontramos en el hotel y restaurante en las barricas de las Mercedes Música El nombre surge ya que la madre del dueño contaba con una finca que se llamaba Las Mercedes Música Las barricas de las Mercedes consiste en instalaciones 100% ecológicas Y con habitaciones originales, verdad, ya que algunas son barriles y las demás cabañas Música Música El área de hospedaje consiste en cuatro barricas y tres cabañas Las barricas tienen más de 85 años de antigüedad, eran utilizadas para añejar vino Música Estaba esperada en la barrica número 66 Es una experiencia única, la verdad Está muy bonita, el ambiente es agradable y es muy tranquilo La verdad, la verdad que sí nos gustó mucho y sí, súper recomendadísima Música 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 Estas habitaciones también cuentan con su baño privado y balcón privado Música Una casita de dos niveles, nosotros la apodamos casita morena, tiene capacidad para seis personas máximo En el primer nivel cuenta con una cama tamaño queen Y en el segundo nivel son colchones de camas matrimoniales También cuenta con baño privado y balcón privado Música En el área de restaurante En el área de restaurante contamos con cinco mesas al aire libre y dos mesas privadas Que están dentro de barriles Música Por acá se puede observar un barril antes de ser transformado en habitación Música Los insto a que visiten nuestras instalaciones Música Pueden buscarnos en las redes sociales, Facebook e Instagram Como las barricas de las Mercedes O bien comunicarse con nosotros al número de teléfono 37591900 Música Música